Si llegaste a este vídeo es porque estás buscando un buen dispositivo con buenas características y sobre todo con un precio que se ajuste a tu bolsillo entonces déjame decirte que no busques más porque llegaste al vídeo indicado porque aquí te voy a mostrar un dispositivo que tiene una batería de 5000 mAh así como escuchaste, una batería de 5000 mAh y su precio está rondando entre los 80 a 90 dólares un precio muy pero muy accesible así que si deseas conocer más características sobre este terminal solo debes de quedarte a ver este vídeo antes de continuar quisiera decirte que si eres nuevo en este canal suscríbete no olvides darle mucho amor a este vídeo simplemente toca el botoncito de like y comparte normalmente estamos acostumbrados a adquirir dispositivos de la marca Xiaomi o Realme marcas con terminales de muy buena calidad y muy buenas características y sobre todo de excelentes precios pero hoy aquí vamos a hablar de un terminal que está muy bien ajustado a tus necesidades y para ello vamos a hablar principalmente de su rendimiento estamos hablando del dispositivo de la marca Tecno o sea el teléfono Tecno Pop 5 LTE un dispositivo muy bonito en cuanto a su diseño vamos a hablar primordialmente y vamos a empezar con el módulo de cámara teniendo una parte trasera con dos cámaras una de 8 megapíxeles y un sensor que desconozco su característica en la parte frontal una cámara de 5 megapíxeles con un flat led y en la parte trasera también viene con doble flat led y una resolución de vídeo de 1080 píxeles de hasta 30 fotogramas por segundo creo que no está nada mal ya que es un terminal con un precio muy cómodo y sería una buena opción si lo que busca es un terminal con características básicas y de un precio accesible en el apartado de pantalla el teléfono viene con la pantalla IPS LCD con un tamaño de 6.52 pulgadas una resolución de 720 x 1600 píxeles y un ratio de 20,9 x 269 en su densidad obviamente por su precio este dispositivo no trae protección Gorilla Glass pero le puedes poner una mica o no sé cómo le llamen a esa protección en su país en la parte del sistema operativo de este terminal es de Android 11 con un procesador Unisoc S9863A y una velocidad octa-core de 4 x 1.6 GHz en cuanto a su memoria viene con 2 GB de RAM y un almacenamiento de 32 GB y que lo puedes expandir hasta pues 128 pero con una micro SD como lo mencionamos al principio de este vídeo el teléfono tiene una batería de 5000 mAh también agregando unos detalles al dispositivo es que si tiene Wi-Fi obviamente viene con Bluetooth también viene con NFC y pues también trae radio tiene también la micro USB, sensor de huella digital y yo creo que son aspectos básicos que buscamos o sea si estás buscando un teléfono de un bajo costo que tenga características básicas que se adapten a lo que es ahora la modalidad pues este es el teléfono indicado definitivamente un dispositivo con unas características que se adaptan al precio si eres alguien que está buscando un terminal con especificaciones estándar y que tenga buenas características así como lo es la batería y otras características más o sea al precio yo creo que son muy buenas por el precio que tiene en mi opinión es una buena opción si cuentas con los 90 dólares que vale aproximadamente entre cerca de los 90 o 80 algo así depende de su país y te estarás llevando un celular con doble cámara buena batería algo que sí hay que resaltar es que ahora tener un dispositivo de 32 GB de almacenamiento y 2 GB de memoria RAM no sería tan accesible pero este dispositivo sí te deja lo que es el WhatsApp, el Facebook y todo lo que abalca las redes sociales obviamente no te va a correr un Call of Duty o otro juego que requieran más exigencia en característica pero para su precio yo lo veo que está excelente ya si tú buscas un dispositivo con más característica que tenga más memoria pues ya hay varios precios pues próximamente se estará subiendo a otras más recomendaciones así que no olvides suscribirte bueno espero que esta recomendación te haya gustado si es así no olvides compartir este vídeo con tus amigos así que nos vemos hasta otro próximo vídeo